Momentos de pánico se vivieron al interior de una chatarrería ubicada en la carrera 16 con calle Quinta, en el barrio Chapinero, al norte de Bucaramanga, por cuenta de dos delincuentes que llegaron en motocicleta para asaltar el establecimiento comercial. El negocio pertenece desde hace 24 años a dos mujeres, madre e hija, siendo la progenitora quien se encontraba en el lugar al momento del hurto, la principal víctima de los asaltantes. Como se ve en las imágenes, uno de los bandidos sacó un arma de fuego y amenazó a un empleado. El otro con un cuchillo ingresó a una oficina, le puso el arma cortopunzante en el cuello a la administradora y procedió a robar un celular, cerca de un millón en efectivo y unas joyas. En total, los delincuentes se habrían llevado un botín de 5 millones de pesos sin que nadie los detuviera. Los motoladrones se fueron del lugar con los elementos robados. La propietaria indicó que están muy preocupados por la inseguridad en este sector de Bucaramanga y en casi toda la ciudad. La Sijín adelanta las investigaciones para dar con los responsables del robo y esperan información ciudadana por medio de la línea 123. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.